Bueno, hoy estamos en otro programa de Conversando con el Edil Cirano Cardona y observando como la Junta Administradora Local trabaja arduamente. Quería darle la bienvenida a Edil y gracias por estar aquí en este programa nuevamente. Muchas gracias a usted, Jorge, a todo su personal de trabajo en Santel, a todos los oyentes y quienes visibilizan el programa, a su familia y aquí cuidándonos, Jorge. Sí, sí. Pues ya llegamos aquí en Puente Aranda a más de 100 infectados, 109 parece, y van 7 fallecidos según las estadísticas. Estamos en un momento difícil, pero cuando uno sale a hacer las labores periodísticas se da cuenta que las personas son un poco indisciplinadas, cargan el tapabocas en la garganta o se lo ponen debajo de la nariz y muchos otros no se lo ponen ni andan ahí como si nada. Entonces, yo sí quiero hacerles un llamado a los puente grandinos a que seamos más disciplinados y más serios con eso, porque hoy supimos de la muerte de una muchacha de 24 años en Villavicencio, enfermera. Entonces, eso no, la edad no tiene nada que ver. Dios los proteja a cada uno de ustedes y más bien cuídense. Gracias. Bueno, Edil, vamos a ver el trabajo de la Junta Administradora Local. El primero de mayo fue un día festivo, un día en el que la gente descansó, pero la JAL no lo hizo así. La JAL trabajó arduamente como ha venido haciéndolo en toda esta pandemia y nos sentimos orgullosos de todos ustedes. Por favor, dígale a los ediles, a todos, de todas las vertientes políticas que nos sentimos orgullosos de la JAL. Entonces, pues aquí vemos que ustedes invitaron al alcalde, le solicitaron una información sobre los proyectos afectados y el presupuesto de la urgencia manifiesta. ¿Cuáles fueron los presupuestos que se pasaron? Ahí está la carta de invitación del presidente de la JAL al alcalde, en el cual se ven, ¿cuáles fueron los proyectos que se afectaron para la urgencia manifiesta para poderla utilizar en Puente Aranda? ¿Cuál es el acto administrativo con el cual se va a hacer eso? y ¿cómo se utilizarán los sistemas de la Bogotá solidaria que decretó la alcaldesa de Puente Aranda, de alcaldesa mayor, en cuanto a si son transferencias monetarias, si son bonos de canje de servicios públicos o si son subsidios en especie? Entonces yo le dejo la palabra a este tema y ahí le voy preguntando, a medida que usted va desarrollando esto del primero de mayo, a ver cómo fue ese tema. Edil, muchas gracias. Bueno, Jorge, pues vamos a... En el orden al cual está el cuestionario, le quiero dar respuesta de una manera sucinta y quiero decirle primero, el primero de mayo estuvimos con el señor alcalde local, el doctor Eduardo Martínez Segura, y pudimos realizar una sesión muy productiva de aclaración, de información y de la forma como se tiene que llevar a cabo este proceso de contratación. De esa manera quiero manifestarle, Jorge, que los proyectos aceptados por el traslado del presupuesto local son los proyectos, todos los que tienen que ver con obras, las vías, los parques y el espacio público. Y esa sumatoria de esos tres grandes rubros de nuestra localidad nos da una suma aproximada de 17 mil millones. De tal manera que estos 17 mil millones son el presupuesto que ha quedado definido para en un periodo entre este momento y diciembre se pueda llevar a efecto toda la tarea de traslado presupuestal. Los rubros, entonces, como ya le informé, son los de obras, es decir, que a la comunidad hay que serle claro diciéndole que este año, dentro del presupuesto local, no habrá inversión para vías, parques, puentes teatonales, que la cuestión seguirá para el año entrante, en donde la misma alcaldesa mayor ha manifestado que aspira a partir del primero de enero del año entrante invertir de una vez en estos proyectos que han quedado por motivo de la pandemia y por la necesidad inminente de poder suplir ayudas a la comunidad puentearandina y a todas las comunidades, así lo mismo en todas las localidades, de poder suplir una de las ayudas. Entonces, estos son los tres primeros proyectos que se afectan dentro del presupuesto local. En segundo lugar, ¿cuál es el acto administrativo? El acto administrativo que nos conlleva a esto es, pues, un traslado presupuestal que se realiza en cabeza del alcalde local, se firma por el alcalde local, que es el gerente del fondo de desarrollo local, previos unos estudios. La legalidad, los conceptos técnicos que tiene que evaluar la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Gobierno acerca de los recursos y el tipo de contratación que se va a hacer sobre la base de la necesidad que se tiene, es decir, en cuál de todas las modalidades que se encuentran dentro de las ayudas establecidas por la alcaldía mayor del sistema distrital de Bogotá solidaria. Entonces, el acto administrativo está en curso, esperamos que ojalá con la mayor prontitud, porque eso es lo que hoy en día nos está poniendo a padecer aún más, nos tiene muy preocupados, es que como tiene que solicitarse en tiempo récord el visto bueno de Secretaría de Hacienda, el traslado, el visto bueno de la Secretaría de Gobierno de que se va a contratar con la Cruz Roja colombiana y además, pues, de todas maneras, el contrato con la Cruz Roja para saber qué elementos son los que van a ser los componentes de la canasta, porque ya está visto que de las tres modalidades que se tiene del sistema distrital Bogotá solidaria en casa, que son tres modalidades, la una son las transferencias monetarias, la otra son los bonos cangables por bienes, y la otra son el servicio, el subsidio en especie, pero el elemento o la modalidad que se ha escogido localmente, que es en virtud a la directriz, que da mismo de la alcaldía mayor, es el de los bonos, el de, el de, sí, el de la canasta de alimentos que se va a llevar puerta a puerta, de acuerdo al resultado que dé el cruce de las bases de datos de la comunidad que lo requiere, Jorge. Entonces, de esa manera estuvimos, esa fue la explicación también dada por el señor alcalde, en donde aspiramos dentro del transcurso de esta semana, ojalá se defina finalmente y se firme de una vez el contrato que está por realizarse, como lo dije anteriormente también, con la Cruz Roja colombiana. Bueno Edil, ahí quería preguntarle, pues a ver, lo del tiempo, ese tiempo, pues sí, la gente tiene necesidades urgentes, cuánto puede demorarse este acto administrativo con el alcalde de Puente Aranda y todo el proceso, porque supongo que eso es lo que la gente le está preguntando, ya llevamos un mes largo de toda esta cuarentena y las necesidades son muchas, entonces la gente necesita que le resuelva ese problema urgente que tiene ya, entonces, ¿cuánto tiempo cree que nos vamos a demorar en ese acto administrativo, Edil? Yo creo que, la verdad, doy personalmente mi presunción de que en 15 días, a más tardar, debe estar ya y que ojalá ahí mismo inmediatamente esté todo listo el mercado para ir y concurrir a las familias que lo requieren o que sean las definidas dentro del proceso que hay de escoger o del cruce de base de datos. Bueno Edil, lo otro es, usted habla de la Cruz Roja, ¿por qué la Cruz Roja? O sea, ¿cuál es el elemento básico que se ha escogido la Cruz Roja para este tema o de dónde aparece la Cruz Roja en este proceso? Pues se tiene conocimiento de que la Cruz Roja ha sido como, es la institución que es atendida primero que todo con el mayor respeto en todas las partes del mundo por su condición de ser una entidad completamente imparcial que no busca tener ningún tipo de negocio de utilidad en el sentido económico respecto a este tema y que garantiza esa imparcialidad y esa transparencia además que pueda ser entregado en el menor tiempo de más posible porque ellos tienen la logística para realizarlo. Entonces, tienen la logística en materia personal, de transporte y pueden llegar rápidamente a donde se defina el territorio que se defina y a las familias que sea, Jorge. Ok, sí, o sea que, pero también esa comisión que va con la Cruz Roja a entregar también va con alguien de la alcaldía, supongo, con funcionarios de la alcaldía el equipo de trabajo va a estar integrado también por personas de la administración, ¿sí? Así es. Sí, Jorge, sí. Esto es únicamente el contratista que es la alcaldía el contratista que es la Cruz Roja con el contratante que es la alcaldía con su personal de funcionarios tanto del uno como del otro sin tener personas de carácter civil que no tengan nada que ver con estos dos, con este proceso. Bien, bueno, listo. Hablábamos de, pues usted mencionó los tres, las tres formas en que las ayudas de acuerdo a Sistema de Bogotá Solidaria en Casa se entregarán, pero usted más se va, de acuerdo a la explicación que le entendí, a que va a ser en mercado, ¿cierto? porque dice transferencias monetarias, bonos de canje por bienes y servicios y subsidios en especie. O sea que básicamente va a haber mercados para entregarle a las personas. Eso es lo que yo le logro entender de él. Sí, Jorge, es eso lo que el alcalde nos informó, lo que tienen definido y pues no va a haber otra manera sino esa única forma que tiene entre todas las modalidades que hay de entregar mercados. Bueno, solo me surge ahí una pregunta. Pues los servicios públicos se causan todos los meses, agua, luz, teléfono, bueno, gas. Ahí esa parte todavía no está contemplada dentro de esta urgencia manifiesta. Jorge, pues le quiero, me adelanto o no, le comento. En el día, en los dos días anteriores a este, luego de que el presidente de la república emitió un decreto sobre lo de los servicios públicos a donde le transfiere a los municipios, a todos sus alcaldes, sus gobernantes, que ellos son los que tienen la potestad de poder dar el subsidio, las ayudas, incrementarlas en materia de servicios públicos, encontramos hoy el decreto 123 que fue emanado de la alcaldesa mayor mediante el cual ella de los recursos, unos recursos que entendí en gran parte a través también de la conversación y el diálogo con las empresas de servicios públicos han logrado aliviar o dar unos apoyos, dar unas ayudas. Y pues no lo tengo muy claro en este momento, pero le puedo decir que son ayudas que se dan una en el caso de Enel Codensa, en donde se habla directamente con la empresa para que se subvencionen unas ayudas a las comunidades trato 1, 2, 3 y 4. Además del congelamiento de los servicios a partir de ahorita, de abril 15 fue, que quedan congelados. Hay gente que pregunta, pero me llegó muy costoso, porque resulta, uno, pues la causa del costo fue sobre todo en materia de la elevación del kilovatio hora que se produjo por lo que ellos manifiestan el tiempo seco que hubo entre diciembre y febrero. La gente recibió en estos momentos de finales de abril y mayo el costo del servicio de marzo. Ya, como lo dice el decreto, pues a partir del 15 de abril quedan congelados en todos los servicios el costo de esas cantidades fijas que hay, de los costos de tanto de metros cúbicos en el agua como de kilovatios en materia de energía. Eso lo hacen con la misma entidad energética. Ahora, en materia de acueducto, lo que realiza es que la empresa de acueducto y alcantarilla de Bogotá, la propietaria de ella es el distrito. O sea, la alcaldesa tiene la potestad de dirigir y de definir directamente. En ese caso, ella, no tengo aquí la cifra exacta, no la tenía, pero me parece que va a dar un aporte de 15.056 pesos, no sé si estoy bien, por cada recibo. Y no me acuerdo que otra cosa es, está en el decreto 123, Jorge, que podría verse y determinar que ahí en esa parte ella clarifica bien las cosas explicando en cada uno de los servicios el alivio y la ayuda. Entonces, tenemos de esa parte que me pregunta, que a través de ese decreto, ojalá la gente lo lea, para que se dé cuenta de qué es lo que se está haciendo respecto a las tarifas de servicios públicos. Eso sí, diciéndoles nuevamente que a partir del 15 de abril. Ok, bien Edil, nosotros tenemos el video, cuando ella planteó esto de los servicios públicos, lo vamos a pasar para que la audiencia lo vea, de pronto mañana, después de este programa, perdón, después de este programa de Conversando, que va los días martes, y entonces pasamos el video donde ella explica claramente cómo son esos porcentajes de los servicios públicos y con eso pues aclararíamos, debido a voz de la alcaldesa, cómo es el tema. Entonces, nos comprometemos a eso para pasarlo después del programa de Conversando que estamos teniendo el día de hoy. Bueno, vamos a una pausa, vamos a mirar unos comercialitos, unos cortos comerciales, y volvemos para hablar del día 2 de mayo, cómo fue su trabajo con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal para que la gente se entere de qué se habló con ellos. Nosotros estuvimos en Cabildo Abierto transmitiendo lo del alcalde de Puente Aranda con ellos, ahí se estaban formando algunas discusiones, los que lo vieron en directo, y pues vamos a ver con la JAL cómo nos fue con los presidentes de la JAC. Entonces, vamos a una pausa y ya regresamos. Bogotá tiene que seguir avanzando y tenemos que seguir planeando el desarrollo de los próximos cuatro años. Sin embargo, la pandemia del coronavirus nos obliga a replantear la forma como lo vamos a hacer, que lo haremos de manera virtual y que el tiempo y la cantidad de personas que se inscriban sea mucho más grande. Por eso la invitación, se inscriban a través del número de teléfono que encuentran en este video, inviten a otras personas que quieran hacer parte de la priorización de inversiones, de los recursos de sus impuestos, es muy importante. Que se siga adelantando esta fundamental tarea para el desarrollo de la ciudad, para su planeación, pero que lo hagan siempre cuidando su salud y la salud de todos los Bogotá. ¡Gracias! 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 Bueno, Adil, regresamos. Viene en la reunión que tuvieron el alcalde de Puentearán, la doctora Eduard y las juntas de acción comunal, pues siempre hubo descontento entre los presidentes de las juntas, porque pues hoy hay gente que eran como 60 o 50 conectados para hablar y el espacio era solo de una hora a hora y media, que duró casi dos, pero pudieron hablar cinco presidentes de juntas y obviamente el resto estableció preguntas que se las mandó al alcalde de Puentearanda y que él se comprometió a respondérselas vía streaming, vía correo. Entonces, pero bueno, eso fue en ese momento. ¿Cómo nos fue el día 2 de mayo con los presidentes de la junta y las dos juntas, la junta administradora local y las juntas de acción comunal, Adil? Hombre, Jorge, mira, para la comunidad. Yo, es que en días anteriores hablamos con los dos acerca de que uno en este momento, cuando tenemos estas actividades, no hemos encontrado momentos o espacios de tiempo en realidad como que uno diga, uy, estoy tranquilo, me acosté a dormir, me puse a televisión, estoy leyendo un libro. La verdad que yo quiero, pues, yo con el alcalde poco he hablado, pero sin embargo es que una situación como esta en donde a nosotros como Ediles, Jorge, yo no paro de estar leyendo el chat y respondiendo, guiando a las personas, informándoles, dedicándoles tiempo para elevar peticiones y a ver que me responden para volverles a la información. Y yo sí veo que siempre es difícil una reunión virtual en donde todos con justa razón llegan a hacer las solicitudes, a presentar las quejas, las observaciones, a presentar propuestas, y una reunión con 30, 50 personas virtualmente se convierte en un tiempo de que si uno se alarga 4, 5, 6 horas, sigue ahí hablando y escuchando y respondiendo. Entonces, en la reunión del alcalde con los comunales, pues, trató él de dar unas respuestas claras, sinceras, pero los comunales iban también con la intención de ser todos escuchados. Creo que, de pronto, las cuestiones del tiempo y la responsabilidad que tiene un burgo maestre, siempre hay que entenderla. Sin embargo, hay que buscar canales de comunicación que sean rápidos y prontos para responder. Yo creo que, en ese sentido, debe existir entre el alcalde, y quiero también aclararlo, entre el alcalde y muchos líderes debe existir un medio de comunicación que sirva, un canal de comunicación que pueda él atender rápidamente, pero nosotros sí podemos dar fe que tenemos un canal de comunicación. que son presidentes de juntas, ediles, alcalde, comandante, subsecretaria, subdirectora de integración, los representantes en la localidad de las diferentes instituciones están aquí. Y cualquier cuestión que se requiera, la están respondiendo en el tiempo que se está pidiendo. Ya entrando entonces ahora al tema de cuando nosotros convocamos a los comunales, quiero manifestarle, Jorge, que fue también una muy nutrida asistencia. Fueron la mayoría de presidentes de junta comunal. A cada uno, el presidente de la JAL, escuchamos, a todos tuvieron el uso de la palabra, expresaron sus opiniones, pues en ese caso también manifestaron que no habían sido tenidos para poder expresarse en la reunión del alcalde, pero sin embargo, aquí se escucharon y que hacemos la JAL. La JAL le estamos diciendo al alcalde, complementándole, si es para complementar, o requiriéndole si es para observar, sobre lo que de pronto en su momento, en la reunión con él no dijeron o no pudieron hacerse hacer la manifestación y nosotros estamos en equipo diciendo al alcalde, esto es así, que de la sesión nuestra sucedió esto con los comunales, si es necesario responder, por favor. Entonces, ¿qué dicen los comunales? Hay unos puntos muy claros, Jorge. Primero, pues que la ayuda alimentaria en todos los barrios se requieren, tema que ya hemos hablado, que somos el estrato 3, pobreza oculta, pobreza, la pobreza oculta que tenemos, 3, que tenemos bastante comercio micro, y 4, que ellos quieren apoyar todo este trabajo que viene a darse también. Uno, desde el momento en que la gente está a ellos llegándole, porque lo que pasa es que la gente a quienes primero les llega es a los comunales. Entonces, el vecino de cualquier barrio, a quien le acude primero, así no esté ni afiliado, ni le haya interesado la Junta Comunal, pero lo primero que hace en una emergencia de estas es acudir a la Junta de Acción Comunal. Y entonces los comunales se han visto en la necesidad de decir y preguntar, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué le decimos de respuesta a estas personas? Entonces ellos lo que han hecho es requerir que la administración les diga si van a ser tenidos en cuenta, si ellos lo que hacen, y yo lo sostengo en materia personal, en lo que a mí me compete, he sostenido que hay que buscar un método mediante el cual la gente, que como el otro punto importante que hay que tener en cuenta es que las bases de datos que se tienen de las diferentes instituciones, entre ellas integración social o censos como multipropósito o bases de datos, pueden ser de algunas otras actividades. Mucha gente dicen, los comunales, y la verdad que uno mismo lo dice, no se encuentra registrada en ninguna de esas bases de datos y son personas locales que no tienen los recursos para estar en este momento subvencionándose por sí mismos, que ya les llegó el momento en que no tienen para dónde coger ni qué comer. Entonces, como estas personas no están dentro de esas bases de datos, los comunales, yo mismo lo digo, ¿qué hacer? Entonces, se propone que hagamos unos listados, tiene razón la administración y quien dirige la administración decir, no se pongan a hacer eso porque ustedes no son los que van a escoger, ustedes no son los que van a distribuir. Es cierto. Sin embargo, lo que se dice es, no, los presentamos a la administración así como cuando uno presenta una petición para que arreglen el parque o arreglen la vía o haya mayor atención de parte de la administración. En este caso, para que haya la atención de la administración y se ha dicho, ojalá pudieran entregar sus listados y sálvense de... y díganle a la gente y aclarenle que eso es lo único que pueden hacer, dar a conocer la necesidad de su gente en el barrio. Y eso es lo que ellos han también reclamado varios. En su mayoría, los comunales han reclamado eso, pero la gente mismo les está diciendo que no se puede hacer porque conllevaría pronto un problema. Y en ese punto hay también razón, porque si la gente no entiende, la gente después se la va a cobrar eso al dignatario comunal. Sin embargo, entonces, quedamos en que no sabemos qué hacer. No sabemos cómo se podrá dilucidar esa problemática si los residentes que requieren que no están en bases de datos se van a ser tenidos en cuenta. Esa es una cuestión que de verdad nos tiene a nosotros en cierto modo preocupados. Y se basó sobre todo en eso. O sea, las quejas, las observaciones, las propuestas van en ese sentido porque lo que los comunales defienden son la necesidad de alimentos para su población en cada uno de los barrios en donde se encuentra gente ya con esa gran necesidad. Sí, yo le entendí al alcalde el día de la reunión es que básicamente es la administración la que se va a encargar de llevar los mercados, de llevar los elementos. Y como acabamos de ver, pues por medio tengo entendido como usted acabamos de hablar de la Cruz Roja. El gran problema es que hay mucha gente que lo que usted dice no está registrada. No aparece en bases de datos porque ellos utilizan el SISBEN y otros elementos para medirlos pero pues obviamente ahí no aparece todo el mundo. Y la gente que tiene comercio o pequeñas empresas, comercios pequeños que no han vuelto a abrir pues son gente que está en una dificultad muy tenaz porque pues no tienen provisión. Y obviamente ellos no estaban inscritos en ninguna de esas listas porque pues lógicamente pues se pretendía era que pues no se sabía que esto iba a pasar. Que si la gente hubiera sabido se hubiera inscrito con tiempo y que hubiera quedado en estas listas y ya se sabría quiénes son. Ahí falta lo del censo y bueno, estamos en una situación bastante difícil. Pues no sé si tenga algo que acotar sobre eso. ¿Qué más podemos agregar de esa reunión con los comunales? Jorge, a mí me pareció buena, surgió una propuesta de un colega Edil, de John Melgarejo y me parece que si el distrito en realidad la coge, no me parece desfasada. Y es que se establezca a través de la página de la alcaldía local un link en donde cualquier ciudadano se inscriba y exprese a través de su identificación, su actividad o su necesidad la dirección de su vivienda y la necesidad que se tiene de manera tal de que se le comunique a toda la gente, a toda la comunidad acerca de poderse realizar a través de este mecanismo. Entonces, me parece una buena idea que se puede elevar al distrito. El ejemplo está, ya el día de hoy, nos la está presentando para acompañar esa propuesta que el ejemplo está dado. Por ejemplo, uno para los encuentros ciudadanos se está inscribiendo la gente virtualmente. Para el proyecto de talento no palanca, para empleos, también se inscribe virtualmente la gente. Para las juntas comunales, virtualmente parece que quieren que se inscriba la gente. Y se han hecho muchas cosas virtuales, discripciones. Aquí no es sino que se inscriba la gente y se diseñe el mecanismo de confrontación con las bases de datos, uno, se cruce, y dos, se verifique ya en el territorio. Y de esa manera, pues, la administración haría todo. Nada tendría que hacer ni preocuparse en los líderes, porque lo único que harían los líderes sería informar a través de qué página se inscribe y ya corre por cuenta el riesgo de la administración. Esa propuesta la estamos elevando en el día de hoy. Es lo más probable. Me adelanté a decírsela, porque estaban diseñando el edil para acompañarse. Bastante interesante, entonces, la idea de yo me carejo y de ustedes como junto a la administradora local de que las instituciones pueden ser virtuales, el censo puede ser virtual. Qué bien eso. Bueno, para mayo 3, ustedes hicieron y invitaron nuevamente al, enviaron una citación al alcalde preguntándole sobre los encuentros ciudadanos a propósito de las instituciones virtuales. Cuáles fueron las estadísticas, cuáles son los apoyos al CPL y las estadísticas de inscripción. Entonces, para que le narremos un poco al tema aquí a la gente, cómo van los encuentros ciudadanos, cuánta gente se ha inscrito. Ustedes les pedían que fuera hasta el 27. No sé si tenga un dato todavía más actualizado de ese tema. Pero entonces, miremos esos encuentros ciudadanos y los apoyo al CPL y ahí se ve cuál es el cronograma oficial y la operación del plan de desarrollo local de 2020 a 2023. ¿Cuál será el apoyo logístico técnico y profesional para los consejos de planeación local? ¿Los recursos previstos para la contratación de un operador que se necesita para tal efecto? ¿Y qué damos? ¿Puede darnos una información estadística? La estadística. Entonces, vamos a ese tema a ver cómo lo desarrollamos. Edil, muchas gracias. Bueno, Jorge. Bueno, yo antes que entrara en materia de ese cuestionario, mire, Jorge, yo le hago una invitación a toda la comunidad primero a que inclusive en este momento con mayor razón y aún con el tiempo que tenemos disponible estando en casa leamos el plan de desarrollo que acaba de presentar la alcaldesa mayor Claudia López al Consejo de Bogotá y uno nos cercioremos dos lo entendamos tres aprendamos porque es bien importante esa es la ruta que traza la ciudad durante cuatro años y lo que esté allí es lo que en meta se tiene que cumplir y de ahí no se podrá salir uno porque es una norma entonces la gente debe participar primero en conocer y segundo cuando llegue ese plan que se baja de allá con unas directrices a lo local entonces en lo local desde este momento inclusive podemos inscribirnos para el del local y participar a lo que Jorge me está preguntando de los encuentros ciudadanos entonces como ciudadano bogotano como ser viviente de acá mire lo que estamos viviendo hoy y es bien importante y fíjese acudimos a la administración en este momento ante cualquier x y z necesidad que tenemos en este momento y hemos venido yo creo que de acuerdo a esta pandemia aprendiendo que hay unas normas que nos rigen que hay y estas normas se rigen a través de a quienes elegimos y quienes elegimos son los que tienen la responsabilidad con nosotros y están tratando de hacerlo de la mejor manera buscando que los recursos alcancen entonces todo eso está también inscrito dentro de planes por eso el plan de desarrollo para Bogotá es tan importante que lo tengamos en cuenta y ojalá lo lo diga vamos a digerirlo entre todos de manera tal que podamos entender sobre las bases de ese plan a qué es lo que se quiere para la ciudad y cómo pretende desde la administración disfrutar la alcaldesa mejorar en el caso de la localidad pues hay un plan de desarrollo local que viene bajado del principal en donde se nos también el alcalde local lo tendrá que presentar el alcalde local lo presentará de acuerdo a un cronograma a todo el cronograma que hay porque de todas maneras siempre es dispendioso pero hay unas fechas lo principal para la gente la principal fecha es que hay un periodo de inscripción virtual hasta el 10 de junio segundo que hay un periodo que que estemos atentos a que inscritos ya vamos a ser convocados a unas reuniones que se denominan encuentros ciudadanos y allí en esos encuentros nos explicarán primero entre todo en qué consiste el encuentro sobre qué tema se va a hablar y la gente puede opinar y participar pero lo más importante es que en este caso un acuerdo del consejo de bogotá del año anterior logró incluir lo que se denomina presupuestos participativos y entonces esta nueva figura en bogotá va a hacer que con más con mayor intención participemos ¿por qué? porque no van a ser los encuentros de hace cuatro años en donde usted expresa una idea queda ahí escrita o lleva un proyecto que hay escrito se lleva allá una base de datos pero nunca se define en realidad nada acerca de lo que usted promovió porque lo que usted promovió pudo ser igual que lo que promovieron 200 o 300 dos cosas se junta y se conforma un programa un proyecto de esa naturaleza hoy en día usted va a colocar su idea que puede ser debatida esa idea esa propuesta que puede ser debatida también puede ser aprobada dentro de esos encuentros ciudadanos por eso se denominan presupuestos participativos porque va a haber un presupuesto definido tanto es el recurso que tienen para estos para que definan entre ustedes la comunidad por ejemplo que digan queremos tener un torneo de microfútbol entonces hay un presupuesto general para que definan si quieren hacer torneo de microfútbol o prefieren un evento cultural en fin eso lo va a definir la misma comunidad esos presupuestos participativos y en eso el porcentaje va a llegar del presupuesto hasta el 60% entonces miren que esta vez con un acuerdo del consejo anterior pero en el cual personalmente estuve ahí en ese proceso hace el año anterior vamos a tener unos encuentros ciudadanos que nos van a dar mayor posibilidad de intervenir de participar y de definir entonces eso es lo que se vino tratando segundo los encuentros ciudadanos se van a establecer por parte del consejo de planeación local que está conformado por 35 sectores poblacionales de la localidad que representan a sus sectores ahí están por ejemplo están los vendedores informales están los industriales comerciantes están los LGBTI están las mujeres están los discapacitados están los adultos mayores están las juntas comunales están los religiosos están los comunicadores entonces todos ellos tienen su representante allá y van a definir en qué fecha se hacen los encuentros qué sucede en esa sesión que están solicitando del alcalde la mayor atención en materia de que como van a ser virtuales requieren elementos tecnológicos que les sirvan a la comunidad para que puedan entrelazarse en esos encuentros ellos tenían una reunión en el día de hoy hay que esperar a ver qué resultados arroja sobre las peticiones que están haciendo para la logística que requieren esos encuentros para su propia también su propio trabajo como consejeros y de esa manera lograr llevar unos encuentros ciudadanos virtuales que den la mayor garantía a todas las a todos los sectores poblacionales y a toda la comunidad en general sobre los recursos para esto hay un presupuesto de 80 millones aprobado para este fin y esos 80 millones todavía no se han definido en qué hay que esperar en estos días cómo se define entonces el consejo de planeación local está haciendo su trabajo está solicitando los apoyos está reuniéndose para lograr realizar una buena presentación y un buen llamado la administración local está también haciendo el trabajo que le compete respecto a ese tema está cumpliendo con los tiempos está aceptando las sugerencias y está llamando a la gente a que se siga inscribiendo lo último es que en el momento de hace unos días había 1346 inscritos esa parte esa inscripción creo que se irá a elevar hay que aclararle a la comunidad una cosa mucha gente que se inscribe son adultos mayores en mi opinión esto lo tenemos que ver en este caso para el plan de desarrollo local mi opinión y se los dije a los consejeros y al alcalde y a todos que esta es una oportunidad más que una dificultad y va a ser una oportunidad si sabemos manejar toda la parte de mecánica para el proceso de encuentros ciudadanos ¿por qué? porque podemos buscar que mucho joven mucho comerciante mucho independiente se inscriba esta vez ya que lo podrá hacer virtualmente mucha gente en los anteriores encuentros ciudadanos de hace 4 y 8 años Jorge han estado han sido personas muchos de los adultos mayores muchos comunales que valen todos son muy respetables mucha gente de la cultura pero uno no ve el el ciudadano del común ve uno los líderes que bien vale la pena nos representa pero esta vez podrá actuar o interactuar mucha gente si la sabemos invitar si 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 ocupan un poco de tiempo en estas reuniones porque van a ser virtuales entonces esta es una oportunidad para que participe mucho más gente Jorge si Edil yo estaba aquí haciendo cuentas en la reunión con el señor alcalde de la rueda de prensa que tuvimos con los medios él nos contaba que para esa época hace más de una semana eran mil sesenta y seis usted nos da la buena noticia que ya llevamos en mil trescientos cuarenta y seis o sea que se han escrito en menos de una semana doscientas ochenta personas más para el periodo de hace cuatro años nos decía el alcalde que cuando nos comentó que eran mil doscientas sesenta y seis personas mil sesenta y seis personas ya habíamos superado lo inscrito hace cuatro años o sea que vamos bien y todavía tenemos unos días más para terminar de escribirnos entonces va a haber una alta participación de 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 las personas en este proceso y los medios comunitarios alternativos hemos hecho una campaña que nos ha permitido penetrar de tal manera que que lo hemos estado logrando aquí en Puente Aranda por lo menos lo estamos logrando bueno Edil entonces vamos a una pausa y vamos con el último tema del día mayo cuatro que que ustedes estuvieron también trabajando aquí no se ve en ningún lado que haya habido descanso Edil yo creo que y yo ahora en este descanso entonces lo llamo para que usted haga un programa entonces tampoco descansa pero bueno vamos a la pausa y ya regresamos Bogotá tiene que seguir avanzando y tenemos que seguir planeando el desarrollo de los próximos cuatro años sin embargo la pandemia del coronavirus nos obliga a replantear la forma como lo vamos a hacer que lo haremos de manera virtual y que el tiempo y la cantidad de personas que se inscriban sea mucho más grande por eso la invitación se inscriban a través del número de teléfono que encuentran en este video inviten a otras personas que quieran hacer parte de la priorización de inversiones de los recursos de sus impuestos es muy importante que se siga adelantando esta fundamental tarea para el desarrollo de la ciudad para su planeación pero que lo hagan siempre cuidando su salud y la salud de todos ¡Santel Televisión! Innovación en Comunicación El canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos ferias convenciones con Switcheratim Production Studio 4K Gibraltar Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología realización creativa de videos comerciales didácticos educativos institucionales créditos en続 1 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 4 7 6 Bueno Edil, volvemos aquí a conversar Sigamos conversando Edil Como yo le decía, trabajan duro Y hoy todavía en vez de usted poder descansar Está haciendo este programa de televisión para la comunidad Se ve el sacrificio Entonces, bueno, se invitaron a las micro, pequeñas empresas Para hablar de servicios públicos Estuvo en el Codensa, el Acueducto Y estuvieron los comerciantes ¿Cómo nos fue este 4 de mayo sobre este tema? ¿Y qué conclusión podemos sacar Edil? Jorge, excelente Me parece que quiero en este último punto Señalar que, fíjese Jorge La manera como hemos conducido estas sesiones del mes de mayo En donde queremos Sintonizados con la administración local Y con los sectores poblacionales Ir escuchándolos Y a la vez trasladando Las necesidades que ellos nos proponen O las necesidades que ellos dan de inquietudes Entonces, primero como lo vio O como se da cuenta Los comunales Los consejeros de planeación El alcalde local Y hoy estuvimos con los comerciantes industriales Que representan varios sectores Por ejemplo, estuvo Representante del sector de los muebles Representante del sector de los testileros Representante del sector de los eléctricos Representante del sector de las lavadoras Representante del comercio De la calle Octava Sur Representante de empresas medianas Empresas medianas son las que tienen más de 50 empleados A 200 que estuvieron ahí Las inquietudes del común de la gente Entonces, recibe uno con beneplácito Que nos atienden la invitación Y que acuden a expresar esa necesidad O la problemática que tienen O la preocupación que les asiste En ese orden, hoy Todos también Y quiero sintetizarlo En el documento Que se les está enviando Le estamos enviando Al alcalde local Respecto a ese tema Un documento De la síntesis De todo lo que De lo que se Se dedujo De la De la De la reunión del día de hoy Tenemos entre eso Primero Hubo La intervención De unos Industriales En donde hablan Acerca de los impuestos Que ya Empiezan a A cobrarse El predial El de vehículos Y todo lo que A ellos les acarrea De De obligaciones Fiscales Que hasta el momento No han Recibido Ningún No se vislumbra Ninguna Oportunidad Apoyo O ayuda En segundo lugar Nos hablaron De la seguridad De todas maneras La gente sigue Manifestando Que al tener Los locales Cerrados A veces Al estar solo El sitio Hay Oportunidad Para los delincuentes Porque Pues La gente Está encerrada Y Y Creo que Creo que Están También En ese orden Preocupados Porque Les hace falta Esa Esa Cuestión Entonces Creo que Esa parte Es fundamental También Que se tenga En cuenta En tercer lugar En el sector De la alquería Y en otros sectores Como En el barrio Colón La carrera 56 En la calle Tabasur Se quejan De las ventas Informales Y de La gente De la gente Que La gente Que Que está Como habitantes De calle También Y De Gente Que no Es Vendedora Ambulante Que ha estado Ahí por Mucho Tiempo Y que De pronto Están Censados Sino Gente Nueva Que ha Llegado Y Aprovecha El espacio Libre Para Aglomerar Gente Hay Otros Que nos Hablan También De Que pasa Con Las Nóminas Que Está Sucediendo Con Las Nóminas En Nuestra En En Materia De La De Que El Gobierno Nacional Debería Tener En Cuenta Que Ellos Ya No Tienen La Capacidad Suficiente Para Sostener El Personal Pero Que Los Decretos Los Obligan Y Entonces Les Vendrán Las Demandas Si Tienen Que Sacar Al Y No Tienen Con Qué Pagar No Pueden Abrir El Negocio Entonces ¿Qué Puede Hacer La Gente Para Sostenerse En Este Momento Que Ojalá Tuviera En Cuenta El El Problema De Nóminas De Arrendamientos Y De Servicios Públicos ¿Sí? Y Hay otra Parte Dentro De Ese Tema Que Hoy Nos Tocaron Varios Comerciantes Y Es El Sector De Quienes De Manera Independiente Prestan Servicios De Prestan Los Servicios De De Arreglos De Arreglos Domésticos Hay Daños Que Se Produce En Las Viviendas Puede Ser De Temas De Servicios Públicos Como Puede Ser De Electrodomésticos Entonces Dicen Nosotros No Tenemos La Posibilidad Tampoco Ni De Prestar Nuestros Servicios El Arreglo De Una Lavadora El Arreglo De Un Aparato Eléctrico El Arreglo De Un Tubo Nos Tienen Entonces Tampoco Tenemos Ese Derecho ¿Qué Hacemos Ante Esta Situación Entonces Fíjese Que Ya Confluye Una Serie De Necesidades Desde El Comerciante Más Manual Al Gran Comerciante Que Produce A Través De La Industria Manufacturera Esa Parte La Estamos Escalando En Este Momento Al Señor Al Al Local Para Que La Subes La Escale A La Administración Distrital Y De Esa Forma Se Pueda Buscar Alivios Apoyos Mayores Salidas A Esta Problemática Que Ya Los Cubre A Los Comerciantes Industriales En Materia De No Tener Ingresos No Poder Abrir Y Lo Que Se Les Dijo Primero Está La Salud La Vida De Las Personas Sin Embargo Entendemos Que Ya El Tiempo Va Transcurriendo Y Las Dificultades De Ellos Son Grandes También Al Tratar De Sostenerse A Sí Mismos Como Sostener Nóminas Entonces Le estamos Enviando Esto Al Senador De Local Porque Le estamos Diciendo Que Somos El Apoyo Para Él En Estos Casos Acuérdense De De Que De Pronto No Se Escucha Todo El Mundo Pues Ahí Estamos Nosotros Para También Escucharlos Y Que Él Reciba Nuestros Nuestros Oficios Nuestras Peticiones Nuestras Sugerencias Eso Fue Lo Que Sucedió El Día De Hoy Me Parece Que Fue Una Sesión Muy Frutífera Y De Conocimiento En Realidad De Personas Empresarios Que Son Micros Pequeños Y Medianos Que Es Lo Que Tenemos En La Gran Mayor De En La Localidad Que Son Residentes Locales Y Que En Realidad Han Hecho Desarrollo Económico En Nuestra localidad Hoy Pues Si Nosotros También Aquí Con Esta Empresa Pues Aquí La Sostenemos Estamos Al Aire Y Siempre La Mantenemos Funcionando Y Bueno Estamos Luchando También Como Como Todos ellos Inclusive Tenemos Una Anécdota Hace Ocho Días Estaban Moviendo La Nevera Para Para Hacer Un Cuadro Un Arreglito Ahí Pues Para Hacer Limpieza Y Ese Tipo Y Rompimos Un Tubo De PVC Que Es El El Codo Las Uniones El Pegante Todo Ese Material Romper El Piso Romper Parte De La Pared Para Poder Arreglar Nosotros Eso Y Al Fin Lo Logramos Pero Pues Pasan Cosas Y Accidentes En Las Empresas Y En Las Casas Que Son Imprevistos Y Que Nos Ponen A Hacer Cosas Que No Sabíamos Hacer Y Que Ahora Estamos Haciendo Ahora Ahora Nosotros Los Hombres Lavamos Ropa Planchamos Hacemos La Comida El Almuerzo A Usted No Se Si Le Pasa Pero A 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 Sia Y Me 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 En La Casa Otra Vez No sé qué Hacer Porque pues están Desesperados Conmigo De todas partes Bueno Edil Le Agradecemos Mucho Por Este Programa De Conversando Por Haberle Dicho La Comunidad Que Se Ha Hecho En La JAL Creo Que Quedamos Satisfechos De Saber Que Ustedes Están Trabajando Y Le Hacemos Extensivo De De Desde la comunidad y de este medio a todos los ediles, un saludo y seguiremos informando sobre estos temas porque todos estos temas le interesan a la comunidad entonces le damos las gracias y los esperamos, pues se quiere despedir Edil para que nos podamos despedir de la comunidad, siga Edil, despídase de los que nos ven y nos escuchan por radio y televisión Muchas gracias Arantel Producciones, Televisión a usted Jorge como el gran director a sus colaboradores en este trabajo, a su familia a toda la comunidad puentearandina, cuidémonos y la verdad aprovechemos para leerlos, invito al plan de desarrollo en realidad, hagamos de esto un gran conocimiento y aprovechemos el tiempo la JAL de Puentearanda siempre está a su disposición a sus órdenes, en todo fácilmente pueden concurrir a a las sesiones todos los días a las 9.30 aspiramos a que sigan asistiendo que tienen el uso de la palabra para escucharlos y trascender como lo dije a las instancias superiores o las autoridades competentes un abrazo feliz día bueno gracias Edil entonces nos vemos dentro de 8 días en otro programa y nos ponemos a conversar con el Edil Cirano Cardona sobre la Junta Administradora Local muchas gracias Bogotá tiene que seguir avanzando y tenemos que seguir planeando el desarrollo de los próximos 4 años sin embargo la pandemia del coronavirus nos obliga a replantear la forma como lo vamos a hacer que lo haremos de manera virtual y que el tiempo y la cantidad de personas que se inscriban sea mucho más grande por eso la invitación se inscriban a través del número de teléfono que encuentran en este video inviten a otras personas que quieran hacer parte de la priorización de inversiones de los recursos de sus impuestos es muy importante que se siga adelantando esta fundamental tarea para el desarrollo de la ciudad para su planeación pero que lo hagan siempre cuidando su salud y la salud de todos los Bogotá Santel Televisión Innovación en Comunicación el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos ferias convenciones con Switcheratim Production Studio 4K Gibraltar producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología realización creativa de videos comerciales didácticos educativos institucionales en redes sociales sociales establecimos de la ciudad y auxilió alcancenar de la ciudad en la ciudad que entraba con acceso a la ciudad y en la ciudad de la ciudad de la ciudad lobe sinc Lindes Gracias por ver el video.